Se dio el fin de semana en materia policial en la región, tiene que ver con un detenido que cuando llegó la policía estaba reduciendo, fíjese, esta, ¿qué es un paquete, una bolsita? Sí, parece como una bolsa de alpillera. Exactamente. Darían una bolsa de alpillera y en el fondo... 17 de agosto al 3200 había gente que estaba subida a los techos y arrojaban al lugar algunas bolsas con algunos elementos en su interior. Cuando llega la policía observan que en un terreno baldío, a la finca de calle 17 de agosto, había una persona, una bicicleta y apoyada sobre uno de los tapiales en un predio que está para la venta, que es una especie de negocio de ramos generales. A partir de allí se hace una persecución y logran ver a un masculino con un buzo gris y con pantalón azul quien llevaba una bolsa en el hombro. Empieza a correr cuando la policía le da la voz de alto, corre hacia el interior y logra prenderlo el personal del comando radioeléctrico colocándole las esposas para luego trasladarlo a la comisaría 24. Tenía o andaban una bicicleta playera rodado 24 color celeste y una bolsa, muy bien, de alpillera, muy bien sol, blanca que contenía en su interior cables y cobre. En el lugar del hecho se labra el acta de entrevista y la aprehensión con testigos que justamente dan cuenta de que este hombre andaba caminando por los techos en Granadero, Baigorria. Fue detenido, fue puesto a disposición de la justicia, repetimos, por robar cables y ahí está lo que había robado, la bolsa, con los elementos sustraídos en barrio San Fernando de Granadero, Baigorria. El hecho quedó como hurto calificado y esto ocurrió justamente, ¿cuándo fue? ¿27? ¿Ayer? Sí, ¿no? Ayer. A las 7 y 20 de la tarde. Mientras se realizaba el escrutinio había estos muchachones que andaban por los techos de las viviendas en barrio San Fernando y procedían lamentablemente a robar. Una pena, ¿no? Una picardía.